Pero tiene que aprender a cuando uno habla que ella... Fíjate para callarse, que no se calla. Es muy habladora, ella muy habladora. Y bocona, porque las idén son todas boconas. ¿Vos sabías que las idén son todas boconas? Y algo así. A mí me habían contado. Para el Facebook. Para que se enteren de lo que dicen la tía Marta, la abuela Marta, la vieja loca, como me quieran llamar, no me interesa. Es lo que hay. Pero es lo que hay y es lo que yo siento. La idén parece en el pájaro. Taca, 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 taca. Taladra, te taladra el cerebro. Si lo sabrás vos, nenita, ¿te no taladra vos? Y más o menos. Ah, por eso. Taca, 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 taca. ¿Qué sentís en el compañero de Agustín, Marta? ¿Cómo, mi vida? ¿Qué se siente estar en el compañero de Agustín? Eh, yo siento lo que yo... Calor. 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 Agustín, andá, atendé tu gente porque yo no cumplo años. Y cuida que no salga la perra afuera. Eh, siento una cosa tan grande acá en mi pecho, es como que se le salta el corazón. Dejáralo prendida, porque todavía faltan muchos para venir. Este, y es mi amor muy grandote que tengo. Yo estoy orgulloso de los tres nietos que tengo, los amo con toda mi alma. Se le cae, se le cae. Se le cae. Se le cae. Siento una cosa grande. Yo dije, bueno, vamos a hacerle algo al nenito. Y para que tenga, con sus compañeritos. Y ahora hasta él está contento. Yo no veo contento a él, estoy contenta yo también. Bueno. Che, ¿y qué recuerdo tenés del nacimiento de Agustín? El recuerdo que tengo del Agustín cuando nació, nació chiquitito con un kilo 600. Lo metieron en el NEO, ¿se dice nena? NEO, sí, se dice NEO. Ahí se dice. La mamá iba a las 11 de la mañana, iba a las 5 de la tarde. Siempre se ponía el perfume Charlie, que yo un día le dije, dejate de poner tantas veces que tenés un montón de perfume, ponete otra clase. Y ella me contestaba, no mami, porque yo quiero que sienta siempre este olor. Para que cuando salga de acá sepa que yo soy la mamá. Claro. Estaba todo bien. No sé si vos querés que me saques los ojos para que quede más. No sé, Marta, como quieras. Así estoy bien yo. Sí. ¿Voy a salir linda toda? Sí, sí, totalmente. ¿Y qué más te puedo decir? Que después a los dos meses lo trajeron a la casa y cuando yo lo vi parecía un murciélago, pura cantina. Porque había aumentado 300 gramos nada más. ¿300 gramos? Nació de un kilo 600, mentó 37. Lo mandó con dos kilos, con dos kilos 100, dos kilos 200. ¡Qué va! Y lo podíamos ver nosotros nada más, entrar a la pieza porque viste, podía agarrar alguna cosa, viste como son defensas estos chicos. Sí, sí. Bueno, y lo criamos con mucho amor y yo a la Agustín lo quiero y ojalá que se le dejo de estudiar alguna carrera acá en San Nicolás. Que se case bien también. ¿Y qué sé qué? Que se case bien después. Que se case bien, que conoce a una buena chica. Yo también. Yo se la voy a querer también a la chica. Bueno, no sé, nena. Y ahora dejame descansar un poco porque quiero tomar algo. Bueno, está bien, está bien, Marta. Decí que está tu mamá que me está cortando el pan, el tomate. Pues yo sigo, dale, taca-taca, taca-taca, taca-taca. Al final las taca-tacas sos vos, Marta. Claro, sí. Pero vos no aprendés nada conmigo. No aprendés nada conmigo. Y vos, Raquel, ¿qué sentís por ser tía de Agustín? Ay, para mí ya es una cosa hermosa que me pasó con el lago. Porque él es así, viste, como es. Sí. ¿Y qué es lo que hay? Es hermoso el lago. Es hermoso por donde lo mire. ¿Algo que le quieres decir? La única cosa que yo le critico es que... A mí me gusta que sea más afectivo físicamente, sí. Me gusta más los abrazos. Más mimoso. Más mimoso, sí. Me gustan los mimos. A mí me cree que le quede. Y él es como que se pone duro, rígido, así. Como que no sabe si le gusta que lo abrazen o no le gusta, viste. Sí, sí. Es una cosa así. Pero no, un lindo nene. ¿Algo que le quieras decir? Feliz cumpleaños, Agustín.